Hola amigas, hola amigos, ¿qué tal están? Espero como siempre que se encuentren de maravilla. Tenía rato sin subir contenido. Ya saben cómo es esto de estar perdido constantemente en la disformidad venezolana. Hoy les traigo un tema bastante interesante y son algunas curiosidades del códex de décima edición de los adeptus custodes, los guardaespaldas del emperador, el ejército dorado. Y por cierto, no estaremos hablando sobre la manera ridícula y sin sentido en la que introdujeron a las mujeres custodes, que si bien ni me viene ni me va que hayan integrado féminas en este ejército, lo que si me molesta sobremanera es que las hayan presentado tan caóticamente como lo hicieron, con un par de tuits básicamente, sacándose la explicación del culo. Así que ya saben, este tema no será tocado porque después tendré que molerme a golpes con una horda de descerebrados balbuceantes nurgletes que vendrán a decirme que no sé nada de Warhammer y que ni siquiera gasto dinero en sus productos y que por lo tanto no tengo derecho a quejarme. Veremos si lo que sigue son adeptus astartes mujeres y drukaris heterosexuales. ¿Qué espera? Así que sin nada más que decir, acompáñennos a esta nueva entrega, no sin antes recordarles que se suscriban al canal y activen la campanita para estar atentos a nuevo contenido. Comencemos. Número 1. La primera curiosidad de la que queremos hablar es sobre la Logos Histórica Veritas, una organización creada por el primarca Robolt Gilliman para poder desentrañar la historia de la humanidad desde la Gran Cruzada hasta el periodo actual. Esta nos dice que, desde los registros más antiguos de los que se tiene memoria, el emperador ha sido escoltado por todopoderosos y gigantescos guerreros dorados. 2. Las trayectorias proyectadas de los tentáculos de la flota leviatán en el Segmentum Pacificus podían ver a los enjambres tiránidos sumergirse profundamente en el Segmentum Solar y por tanto amenazar a la Sagrada Terra, sede del Imperio de la Humanidad y del Dios Cadáver. En respuesta, los Custodes entraron en la Cuarta Guerra Tiránida, liderando a muchos filosolares, ya saben, las flotas que utilizó el Imperio para atacar a los Enos. Tan dedicados están los Custodes a acabar con la amenaza tiránida a Terra, que consideran que todas las tácticas eran aceptadas, y las bajas, por muy escandalosas que fuesen, no serían nada en comparación a perder el planeta cuna de la humanidad. 3. Advertidos por el inquisidor Sie del Ordo Malius, una fuerza compuesta por una compañía de custodios de las huestes del Escudo, doncellas nulas de la Vigilia Solar Exterior y un asesino del Templo Calidus, caen sobre una plataforma naval en el interior del astillero Joviano en un ataque sorpresa. Lo que se encontraron a bordo fue una gran secta de tecnocultistas adoradores de Bastor el Arquífice. Los herejes estaban infestando la tecnología imperial con viles parásitos biomecánicos. Con fría furia, los Custodes y sus aliados aniquilaron brutalmente a dicho culto. 4. Advertidos por una orden de los ojos del emperador, las fuerzas combinadas de la hueste del Escudo de los Caballeros Dorado y la Vigilia de Cobalto se dirigen hacia los mundos de Quirómada, buscando poner fin a la campaña de ataque de los Asuriani del mundo Astronave y Melok. Los Custodes ganan el elemento sorpresa cegando los poderes premonitorios de los senos mediante el uso de brujería antigua. No estoy muy seguro de qué es esto. Los Custodios y sus máquinas de guerra retienen a los ingenios de Baúl el tiempo suficiente para que las Hermanas del Silencio den casa y maten a los psíquicos senos que lideran la invasión, poniendo fin a la amenaza a Asuriani. 5. Los Delegados de la Miseria son un grupo de Custodios a los que se les asignó la misión encubierta de abordar la Falange, la nave insignia de los Puños Imperiales, y vigilar cualquier indicio de que pudiera ser utilizada contra Terra. Los Custodes se ocultaron por medios tecnológicos o se disfrazaron de ogros trabajadores mejorados genéticamente. Los Puños Imperiales no son tontos, saben de la presencia de los Custodes a bordo de su nave. Permiten el espionaje vigilante de los Custodes como muestra de lealtad. Como siempre, el Imperio tan paranoico como de costumbre, espiando a los que se echaron al hombro las defensas del Palacio Imperial. Sencillamente patético. Perros falderos del Emperador. 6. Trayan Valoris lleva consigo una reliquia de la edad oscura de la tecnología llamada el grillete del momento. El dispositivo en cuestión le permite atrapar fragmentos de energía temporal, ralentizar el tiempo local o borrar facciones de segundos de la historia. Se rumorea que el dispositivo también permite a Valoris ver el futuro. Un arma de poder incalculable y que nos habla de las temibles tecnologías que se usaban en la edad oscura. 7. Familiares botan de la hegemonía de Cronus atacan naves negras que se desplazan por el subsector Naidosh. Masacran a los defensores de las naves y sacrifican a los psíquicos más peligrosos antes de huir con el resto de la carga psíquica. La investigación de los Garras del Emperador revela que estos ataques no fueron simples actos de piratería. Formaban parte de una conspiración en la que estaban implicados varios gobernantes imperiales. Estos gobernadores eran incapaces de satisfacer las demandas del diezmo imperial debido a la corrupción y los disturbios civiles en sus mundos, por lo que contrataron a los botan para robar las ofrendas psíquicas de otros mundos con el fin de cumplir con sus cuotas. Los Garras no muestran piedad ni con los gobernadores traidores ni con sus mercenarios senos. Por cierto, los Garras del Emperador son la élite de la élite de los custodios y son guardaespaldas personales del propio emperador. Además, están tanto conformados por custodios como por hermanas del silencio. Ultria es un poderoso mundo fortaleza que defiende una ruta disforme vital tomada por los refuerzos que se dirigen a reabastecer a las tropas de la Cuarta Guerra Tiránida. Fue atacado por el arca del augurio llamada Sombra de Malignidad. La hueste pavorosa de los custodios atacó el arca y mató a su tripulación herética hasta el último hombre en una sangrienta y brutal contienda. Pero no se detuvieron allí. Descargaron su furia contra el resto de la flota y destrozaron la armada traidora hasta el punto de que no hubo posibilidad de que volviera a reformarse. 9. Cuando los custodios pierden partes de su cuerpo, como por ejemplo alguna extremidad u órgano, ni siquiera los aumentos y reemplazos cibernéticos de la más fina manufactura del imperio de la humanidad pueden igualar a la potencia sobrenatural de su carne y sangre. 10. La historia cuarta final del Códex de los Custodios cuenta como agentes de los ojos del emperador dan informes sobre amenazas potenciales a terra. Uno de los informes trataba sobre la captura de una pequeña nave a Eldari y parte de su tripulación. Bajo tortura, algunos a Eldari cautivos afirmaron que tenían un mensaje para el inquisidor Oroquiel, que procedía de las lecturas proféticas de uno de sus videntes. El mensaje era que uno de los hijos más leales del emperador provocaría la desaparición final del emperador de la humanidad. 11. Las hermanas del silencio lanzan una incursión en el reino de los hechiceros de Magnus utilizando naves de combate sigilosas con escudos psíquicos. Aterrizaron en un mundo destrozado en el que se hacía un terrible ritual de una poderosa cábala de hechiceros de los mil hijos. Las hermanas se movieron con rapidez y sigilo para alcanzar a los hechiceros y matarlos antes de que lanzaran un hechizo que habría arrojado al Sistema Solar una maldición de proporciones titánicas, que con el tiempo podría haber envenenado al propio Sol. 12. El Arca del Augurio. La sombra del olvido emerge de la urdimbre en las fronteras del Sistema Solar, lo que provoca una rápida y masiva respuesta militar por parte del imperio. Una hueste de custodios bajo el mando del capitán escudero Temístoca fue la primera en abrirse paso hasta el corazón del Arca. Allí, Temístoca se bate en duelo con el devorador de sangre Gor Hagorath. Este príncipe demonio de Khorne es descrito como una pesadilla viviente y se sabe que aún en este momento ambos se encuentran ensarzados en un combate singular. Además, el custodio es el único sobreviviente de dicha hueste. A eso le llamo tener pelotas de acero. 13. Respondiendo a una llamada de socorro de alto nivel, Trajan Valoris dirige un ataque de su filo solar a las agujas de Chavigoris y se encuentra con una emboscada Drucari, que pretendían hacerse un impresionante trofeo con la piel del capitán general. A pesar de la velocidad y habilidad de los Drucari, los arrogantes senos se habían excedido. Fatalmente. Es decir, todos terminaron muertitos. 14. Los custodios son creados utilizando métodos de la edad oscura de la tecnología. Y para crear tales seres con un rango de talentos tan amplios, requiere una reconstrucción total, tanto física como mental del sujeto en cuestión. Y se sabe que el proceso es totalmente distinto en cada candidato. 15. El adeptus custodes es al tanto de verdades que más nadie en todo lo ancho y amplio del vasto imperio conoce ni conocerá jamás. Por lo tanto, los custodios más jóvenes saben que esta información podría hundir por completo al imperio. Tienen conocimiento de los secretos más oscuros de la galaxia y reconocen lo bajo que ha caído la humanidad de los ideales originales que había planteado el dios cadáver. Y ya está. Si este video fue de tu agrado, por favor no olvides suscribirte, comentar para alimentar el algoritmo, activar la campanita y estar atento a nuevas entregas en el rincón de marco. Nos vemos en la próxima ocasión. ¡Chao!